Yo voy a hacer un tema del primer disco Que se llama Cantila 2 La cabeza abierta Debajo de la lluvia Debajo de las nubes Y las estrellas Te busqué Siglos en este mundo Y te encontré Una tarde en la estación Ahora puedo entender Desde siempre te busqué Castillos de aire Elevándonos Sobre el cielo Doble estación Soy tu voz Sos mi ritmo En el tambor La tormenta Los acantilados Y el frío del sol Ya no es Lo mismo como Te busqué Si luces en este mundo Y te encontré Una tarde en la estación Fuimos hermanos Quizás en otra vida La 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 la... Ahora puedo entender Desde siempre tanto nosqué Castillos de aire elevándonos sobre el cielo de la escasez Soy tu voz, sos mi ritmo en el tambor La tormenta, los acantilados y el frío de sol Soy tu voz, sos mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh